En el mismo tenor, Presidente, quisiera meter aquí necesariamente el caso de Quirino. Usted ha sido muy parco, por lo menos en su pronunciamiento público sobre este tema. Hemos sabido que personas muy vinculadas al gobierno anterior, pero también personas vinculadas a su gobierno, de pronto han aparecido vinculadas a este fenómeno. El caso de Quirino ha salpicado a mucha gente, a más de dos gobiernos, incluyendo el suyo, Presidente. Sí, mire, yo le diría lo siguiente. El caso de Quirino, ¿de qué es que se trata? Ya es un hecho judicial. Y cuando usted lo visualiza desde la óptica de la criminalidad y la judicialización, de lo que se trata es de imputar hechos que indiquen que la persona al cual se le hace la imputación está vinculada a la red, bien por acción, bien por comisión, bien por complicidad o cualquier tipo de cosa. Ahora, en la sociedad dominicana, en sentido general, no solamente políticos, también empresarios, y gente de todo el ámbito social de la República Dominicana, pueden ser víctimas de una asociación de estos sujetos, no solamente de Quirino, sino de cualquier otro, que no se andan presentando hoy día como narcotraficantes. Al revés, encubren esta identidad y se presentan como empresarios o se presentan como personas honorables. Y eso, en esa condición, es posible que gente de cualquier ámbito de la vida nacional pudiese, puede convertirse en una víctima porque esta persona busca una vinculación o una asociación para ellos legitimar su presencia en la sociedad dominicana. Se dice incluso que usted en un par de ocasiones se reunió con Quirino en X punto. Claro, hay mucho desfábulo en esto también, que van a mostrar fotos que nunca han mostrado. ¿Usted conoció a ese sujeto? Mire, que busquen cualquier foto, que no va a aparecer. ¿Usted conoció a ese señor, presidente? Mire, cuando fui a Elías Piña, en una ocasión, los compañeros del partido de Elías Piña decían que había una persona que estaba dispuesta a colaborar con la campaña electoral. Pero yo no lo conocí, yo no lo vi, no estaba ahí, no estaba en Elías Piña. Por tanto, yo no pude entrar en contacto con él. Después, se me llegó a decir que el hombre del sur insiste que él quiere colaborar con la campaña electoral. Bueno, pues a ese nivel, pero de todas maneras... ¿Pero llegó a colaborar con su campaña? Podría ser, pero ese no es el hecho, ese no es el hecho. El hecho es si con conciencia, a sabiendas de que esta persona hace eso, se buscó una vinculación. Ya eso tiene implicaciones de otro género. Claro. Si no se sabe, y esta persona, porque sabe que es una opción de poder, busca vincularse y aporta a la campaña, bueno, yo lo que resulto es una víctima de las actitudes que él ha tenido, porque sabiendo quién es, no debió buscar ninguna vinculación con él. ¿Sería el mismo caso del presidente anterior? Cada quien tendría su propio escenario y su propia circunstancia. Si el presidente anterior no sabía que esta persona era lo que resultó ser después, Siguiente. Gracias.